Buenos días, continuamos en la segunda jornada de esta edición de las Jornadas de Geodatos del Ayuntamiento de Madrid. Mi nombre es Carlos López y voy a estar como moderador de esta presentación. En esta sesión que comenzamos ahora, que se titula Consulta de Información y Servicios a la Ciudadanía por Dirección, vamos a contar con Rosa María Rodríguez Gutiérrez, que actualmente es Subdirectora de Atención al Contribuyente del Ayuntamiento de Madrid, pero que cuando se desarrolló este proyecto lo impulsó desde la Subdirección de Atención a la Ciudadanía y ha tenido la amabilidad de participar en estas jornadas y contárnoslo. Aunque haya cambiado de sitio, nos lo va a contar. En la página de la que nos estáis viendo hay un formulario habilitado en el que podéis hacer las preguntas que yo le trasladaré a Rosa al finalizar su presentación, que como todas las que hacemos en la jornada duran 20 minutos y guardamos ahí 5 minutillos para las cosas que nos digáis. Pues nada más, Rosa. Te cedemos la palabra y creo que nos vas a compartir una presentación y ahí nos cuentas todo. Eso es. Muchas gracias. Pues nada, buenos días a todos. Primero agradecer a todo el equipo de Geoportal. Bueno, primero la iniciativa y la organización de las jornadas y luego contar con vosotros para poder evidenciar, poner en valor todo el trabajo que se hace en el día a día y que a veces es difícil de divulgar. Y agradecer también a la Dirección General de Atención a la Ciudadanía el que, bueno, haga yo esta presentación en un momento que ya he cambiado de puesto, pero que es de interés general tanto para la propia ciudadanía como para los canales de atención que prestan el servicio de información. Bueno, sin más dilación, comienzo. ¿Veis la presentación? Sí, sí, sí. Adelante. Pues comentaros que el origen de este proyecto viene dado porque la propia ciudadanía reclama constantemente información vinculada con la dirección. Puede ser la dirección donde reside, la de empadronamiento, o bien puede ser por proximidad para la prestación de un servicio o de una atención. ¿Y cuál era la realidad que tenía? Bueno, pues que el acceso a esa información a través de los portales municipales era muy diferente, era muy dispersa. Estaba enfocada, pues desde el punto de vista de cada unidad administrativa. En algunos casos se ofrecía la información a través de archivos que había que entrar a consultar en PDF o en Excel. En algún caso había aplicación de consulta algo más personalizada y algunas unidades pues habían avanzado hacia la geolocalización de los datos. Y luego sí que existe, accediendo a mi carpeta de la sede electrónica, la posibilidad de ver los servicios municipales más próximos ubicados en un mapa. Pero para eso es necesario, como decía, contar con una identificación electrónica. Ante esta situación, bueno, pues vemos que es necesario evolucionar y, bueno, gracias, como decía, a Geoportal, a la que hemos acudido en múltiples ocasiones para poner en marcha diferentes proyectos, decidimos hablar para intentar mejorar esta prestación de servicio. ¿Qué es lo que pretendíamos especialmente? Pues facilitar y simplificar a la ciudadanía y a los canales que atienden, ofreciendo un punto común de recuperación de la información. Porque tal y como estaba enfocada hasta el momento, había que acceder a los diferentes trámites o a diferentes contenidos publicados en el portal institucional o en otros portales municipales para poder llegar de forma desgregada a la información. Por otra parte, el objetivo no solo era contenidos de ámbito municipal, sino también en algún caso de dependencia autonómica o estatal. ¿Por qué? Pues porque la ciudadanía no tiene claro cuál es la competencia administrativa y nosotros, como municipio, como ciudad, sí que acometemos por lo menos esa información o direccionamiento a la ciudadanía de a dónde tiene que dirigirse para conseguir tener esa atención o esa prestación de servicio. Por otra parte, estábamos muy interesados en personalizar la información de la ciudadanía y poner a la ciudadanía en el centro. Es decir, perder un poco este foco competencial, organizativo, estructural de la administración y que la ciudadanía pueda acceder más fácilmente. Y luego, evidentemente, contar con los geodatos, la geolocalización y hacer una integración de todos. Con todo ello, el objetivo era abordar esas diferentes casuísticas que nos estábamos encontrando. Que hay algunos servicios que prestan la atención en función de la dirección de empadronamiento, que hay veces que la ciudadanía quiere saber cuál es la dependencia más cercana a donde le van a poder atender. Y en otros casos, se puede dar información de servicios planificados por parte del ayuntamiento y evitar prestación de servicio individualizada, porque a la persona le puede venir perfectamente bien esa actuación generalista y evitar esa atención personalizada. Así como conocer datos administrativos de una dirección. Por tanto, analizando todo esto para ponerlo en marcha, empezamos por ver esos casos de uso más habituales. Y vinculados, por ejemplo, a la dirección de empadronamiento, era muy habitual que nos preguntaran cuál es el centro de servicios sociales que correspondía por la residencia para acceder a los centros de servicios sociales, se hace con cita previa y esa cita previa ya tiene implementada una validación con la dirección de empadronamiento, pero es verdad que hay veces que la persona todavía no se ha empadronado o que hay problemas técnicos o que la inscripción padronal puede estar protegida y hay que dar esa información fuera de esa validación técnica. Y entonces era necesario buscar ese centro de servicios sociales que correspondía. Lo mismo sucede con el centro municipal de mayores. Están vinculados, el hacerse socio a estos centros, con la dirección de empadronamiento. Aunque es verdad que luego en los distritos hay veces que excepcionan esa asistencia. Y similar ocurre con los centros de día en el caso de tenerlos que utilizar. Algo tan esencial como el derecho al voto, pues hay que votar en unos locales electorales que están vinculados también con esas direcciones de empadronamiento. Y si tenemos un vehículo, pues es importante saber si residimos dentro de una zona de bajas emisiones de especial protección porque podemos dar invitaciones o permisos a conocidos nuestros con vehículos B o C que necesitan aparcar en un parking para poder acceder a las zonas. Sin embargo, si tienes un local en esa zona de bajas emisiones o estás empadronado ahí, puedes dar esos permisos a otros. Y lo mismo sucede si quieres aparcar en una zona de estacionamiento regulado porque no tengas un garaje privado y necesitas saber también cuál es el bar. Con respecto a los planes de actuación, pues también es muy interesante conocer los días que se ofrecen las recogidas de enseres y de muebles programadas porque el ayuntamiento tiene un servicio de avisos de la ciudad donde tú puedes solicitar esa recogida, pero quizá a la persona le venga bien utilizar esa recogida de enseres programadas y es interesante facilitar esa información y evitar ese posible servicio personalizado. Y algo similar sucede con la limpieza de pintadas. Hay programadas, limpiezas de pintadas en la ciudad que pueden evitar esas comunicaciones de avisos individualizados para un tema concreto. Y luego, los datos administrativos de una dirección son interesantes. Aunque parezca obvio, no todo el mundo sabe el distrito, quizá es más fácil, pero el barrio en el que está ubicada una dirección o tu residencia, el código postal, que evidentemente lo utilizamos en mucha comunicación postal todavía, o inclusive en las categorías fiscales de las calles que tienen su aplicación en los cálculos de las cuotas de los tributos municipales, como puede ser el impuesto de actividades económicas, la tasa de pasos de vehículos y otros. Con lo cual, puede ser interesante, si se quiere saber cómo se ha hecho el cálculo de la cuota de ese tributo, el poder conocer esa categoría fiscal. Y en el caso de autoliquidaciones, hay veces que sí o sí hay que conocerla para poder autoliquidar la tasa o el impuesto. Finalmente, un caso de uso también cada vez más habitual por el uso del móvil para el acceso a la información es la proximidad. La proximidad, ¿a qué centro puedo acudir que me resulte más próximo y más cómodo por donde yo vivo, por donde trabajo o por la cuestión que sea? Entonces, por ejemplo, los centros de salud comunitaria del Ayuntamiento de Madrid, de Madrid Salud, no atienden por dirección de empadronamiento y puedes acceder, eso sí, con cita previa a sus diferentes servicios. Sería interesante o muy interesante y de utilidad es conocer los puntos limpios, fijos y móviles para todos los temas de reciclaje de residuos. Para los vehículos también resulta de interés conocer las reservas de estacionamiento más próximo, por ejemplo, las personas de movilidad reducida, donde pueden aparcar sus vehículos. Hay desarrollos de app móviles que ayudan a identificar, pero también existe esa posibilidad a través de esta consulta. O, por ejemplo, los parquímetros. En algunas ocasiones nos encontramos que el parquímetro no funciona, la persona no se maneja para utilizar un app y recurre para saber cuál es el parquímetro más cercano. O, por ejemplo, en atención al contribuyente, la oficina de administración tributaria pues declara a la próxima declaración de la renta que inicia el periodo de declaración próximamente pues a ver cuál es la oficina estatal de administración tributaria más cercana. Bueno, pues para todo ello se ha creado esta consulta. ¿Cómo funciona la consulta? El acceso es a través de la sede electrónica. Hay un trámite específico que se llama Información y Servicios por Dirección en el municipio de Madrid y que dispone de este buscador. El buscador, podemos decir, que tiene un doble funcionamiento. Podemos informar directamente de la calle que queremos consultar sin poner distancia y en ese caso nos va a devolver información directa, múltiple, vinculada a esa dirección, pero que no tiene que ver con el ámbito de la proximidad. ¿Qué es el primer caso de uso que hablaba? ¿Qué sería la consulta, por ejemplo, por residencia, por empadronamiento, los datos administrativos o los planes de actuación municipal? Entonces, en este caso, con esa consulta veríamos cuál es el centro de mayores que nos corresponde por esa dirección de empadronamiento, cuál es el centro de servicios sociales, cuál es el local electoral o colegio electoral en el que puedo votar cuando hay elecciones en la ciudad. Si mi calle está dentro de una zona de bajas emisiones de especial protección o en el caso, y aquí ya no está vinculado al empadronamiento, por ejemplo, vivo fuera o no, o vivo dentro de Madrid y quiero ir a la zona centro y no sé si la calle a la que voy a acudir está dentro de esa zona de especial protección y puedo acceder con mi vehículo, que es distintivo ambiental B o C. La zona a ser que me corresponde, tanto el código como el distrito, porque si soy residente voy a aparcar en las zonas azules y quiero saber exactamente qué limitación, en qué barrio me corresponde y dónde, perdón, en la zona verde, vale, disculpad, en las franjas verdes y en qué zona o qué calles limitan y dónde exactamente puedo aparcar. Con respecto a la limpieza, lo que os comentaba, qué días se hace esa recogida de enseres programadas en el barrio en el que yo recido, también qué periodicidad de programación de pintadas, de limpieza de pintadas hay en la zona, así como todos los datos administrativos, distrito, barrio, categoría fiscal o código postal. La otra forma de funcionar la consulta más específica sería para las consultas de proximidad, en las cuales hay que incluir la distancia, previamente se aconseja que sea en torno a 500 y luego incluir la calle. Y una vez que hemos incluido estos dos parámetros, lo que obtenemos son toda la información de proximidad a esa dirección que hemos incluido. Por ejemplo, lo que comentaba, pues que centro de salud comunitario tengo más cercano, cuáles son los puntos limpios, tanto móviles como fijos, como de proximidad a esa dirección, qué reservas de aparcamiento con las diferentes tipologías, si son para personas de movilidad reducida, si son, por ejemplo, para carga y descarga, etcétera, así como los parquímetros que tengo más cercanos. Bueno, muy rápidamente comentaros que en esta consulta puedo acceder a la localización de esta información en el mapa. Basta con pulsar en este icono y entonces se abre Geoportal, donde está ubicada esa instalación. Y también hay opción, una vez que he pulsado en el mapa y se me abre Geoportal, poder pintar dentro del icono que me figura dentro del mapa, se va a abrir información que consta en el portal institucional y en los portales municipales sobre esa instalación web y con la barra de scroll se puede viajar a más información donde va directamente al contenido publicado dentro de los portales. Bueno, solamente comentar que dentro de los canales de Línea Madrid se está utilizando también esta consulta para prestar información personalizada sobre tu centro de servicios sociales, tu centro de mayores, esa recogida programada que hemos estado viendo de enseres vinculada con el servicio de avisos de la ciudad en cuanto al servicio de estacionamiento regulado, cuál es tu barrio de aparcamiento, si eres residente, o qué parquímetro está más próximo, más cercano, en el caso de que pueda haber alguna, por ejemplo, incidencia. Finalmente, ¿cuál es el futuro de todo esto? Bueno, se puede llegar a automatizar la información de esta consulta. Ya hay canales que están utilizando la automatización en Línea Madrid, como la IVR telefónica o el chat online que se puede encontrar en el portal institucional o en la sede electrónica. Y, bueno, este sería un servicio más a automatizar e incorporar más servicios en las consultas, como, por ejemplo, las oficinas de atención a la ciudadanía o las especializadas para ver cuáles son más próximas en la atención, integrar otras consultas de otras administraciones, como los centros de salud, también muy demandados en información, y hacer algunas mejoras en la visualización de los resultados. Bueno, y por mi parte, pues, ya habría terminado la presentación. No sé si hay alguna consulta. Muy bien, Rosa, nada, muy bien. Enhorabuena porque lo has clavado al tiempo, que es lo más complicado en estas circunstancias. Y, nada, bueno, sí quería comentarte, mientras vemos si alguien hace alguna pregunta. Bueno, yo sí que es verdad que este proyecto lo hemos vivido los dos muy en primera persona, que hemos estado colaborando muy mano a mano. Y es uno de los que más ilusión nos hace, porque la verdad es que cuando empezábamos a hablar estábamos como en dos mundos muy distintos. Y yo me acuerdo que os decíamos, pues, si esto ya se ve en el mapa, ¿por qué nos sirve? Que os decíamos cosas así, si ya está ahí en el mapa. Y claro, decía, no, pero es que necesitamos, porque hay gente que en el mapa son muy complicados, hay gente que sí los sabe manejar, pero otros no. Entonces necesitamos otro tipo de cosa, ¿no? Entonces ahí se abrió esa opción de utilizar todo lo que ya teníamos, todos los mapas que ya teníamos, y a través de una dirección obtener esos resultados sin necesidad de ver un mapa o de ser un experto en mapa, ¿no? Y bueno, como ya hemos comentado en otras ocasiones, además eso nos abre la puerta de la voz, que esta misma consulta que uno hace poniendo una dirección con el teclado, digamos, tecleándola, pues también ya nos abre ese campo de que por la voz podamos decir, estoy en esta dirección, o dame ahora mismo donde estoy, dime qué cosas tengo a mi alrededor, ¿no? Entonces, pues nada, estamos muy contentos y muy orgullosos de eso porque surgió un avance que no contábamos con él al principio, o sea, que fenomenal. Y no sé si ahora, desde el sitio en el que estás, en tu nuevo puesto, que también es atención a la ciudadanía, aunque sea más específico, más temático en la parte del contribuyente, que si ya has visto o tenéis en mente alguna posibilidad de implementar algún servicio parecido. Pues estamos empezando a analizarlo, vamos. De hecho, estoy ya con el equipo, hay un portal del contribuyente también aquí que está enlazando, por ejemplo, el tema de las categorías fiscales que hemos comentado, enlaza ya con el geoportal. Puede haber quizá ámbito de mejora para que en función de los impuestos, aparte de indicar solamente de qué categoría fiscal corresponde en el mapa, que figure también la tasa a pagar en función de esa categoría. Entonces, bueno, esto es un ámbito que ya os consultaremos porque sería otro ámbito de desarrollo. Y, desde luego, pues total apoyo por nuestra parte para democratizar, como decíamos ayer, el geodato y para hacerlo más accesible la información. Muchísimas gracias por vuestro apoyo continuo, que siempre estáis ahí. Muchísimas gracias. Fenomenal, pues no había más preguntas. Entonces, bueno, pues estoy revisando por si acaso, pero no hay más preguntas. Pues nada, al contrario, daros las gracias a ti por presentar este proyecto en estas jornadas y nada, pues emplazarte a ver si de esta colaboración qué futura, pues puedes colaborar y participar en las siguientes. Genial, os contactaremos para seguir avanzando. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Gracias por ver el video.